El diputado priista Francisco Amaro manifestó que desde el legislativo local hará un exhorto al alcalde con licencia y candidato del gobierno de Quintana Roo por los partidos PRD, PT y Convergencia, Gregorio Sánchez Martínez ante los señalamientos de que como presidente municipal con licencia aún tiene reuniones con los funcionarios del Ayuntamiento de Benito Juárez lo que da como resultado una supuesta ilegalidad. Creo que es muy delicado que se esté hablando que un presidente municipal con licencia y candidato a la gobernatoria del Estado siga teniendo participación en las decisiones del Ayuntamiento. Ha declarado que se reúne con los diferentes funcionarios del municipio lo cual nos indica que pudiera interpretarse como que también está utilizando recursos materiales, humanos y económicos para su campaña política. Y es que durante una conferencia de prensa Sánchez Martínez habría señalado que aún tiene relación con los funcionarios benitojuarenses, situación que no fue muy bien vista. Aquí se le dio un llamado muy respetuoso a la encargada del despacho para que le dé transparencia en el estricto sentido que ella es la responsable en este momento del municipio de Benito Juárez es la que encabeza el Ayuntamiento Constitucional y que bueno, son desafortunadas pero que hay que dar un llamado a la autoridad electoral para que también tome cárcel en el asunto y lo investigue. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.